Un sujeto, al que vecinos describieron como violento, se atrincheró en una vivienda tomando como rehenes a una mujer y un menor de edad. Desde anoche estuvo haciendo disparos, pero en la mañana intensificó las ráfagas, afirman. Desde anoche no dejó el señor o muchacho, sabe quién será, de disparar y disparar. Y toda la mañana, sin parar, estuvo descarga y descarga y descarga. Decenas de policías, municipales, estatales, ministeriales y hasta militares acudieron al llamado para tratar de controlarlo. En donde al parecer vivía con su familia y empieza a hacer detonaciones y amenaza con explotar también unos tanques de gas. El saldo fue de dos muertos, el sujeto y su pareja. Tres heridos, dos policías y un civil. Le dieron a un policía, le dieron a un policía. Y un menor rescatado. También se reportó el hallazgo de varios cadáveres de animales en el interior de la propiedad. Esta persona caminaba sobre la acera, en determinado momento sale el hoyo oxiso, le hace detonaciones, le grita que es el anticristo, que qué es lo que estaba haciendo ahí, le hace detonaciones. Antes de este incidente, en un exclusivo complejo residencial de la zona del río, otro hombre fue ejecutado a balazos. Dos hechos, en dos zonas consideradas, entre comillas, de las más seguras en Tijuana. Frontera TV